Sergio Sánchez, Sergio Sánchez aborda el tema de la declaración anual en materia fiscal de las personas físicas con algunos otros detalles que a usted le conviene conocer. Muy buenos días, público, que todas las mañanas nos acompaña en este programa y espacio. Eduardo, Miriam, Juan, Ernesto y compañeros en el estudio, a todos les saludo con mucho aprecio. Iniciamos recordando qué tantos problemas representó cumplir con la declaración anual 2022 de las personas morales. Teplano, el SAT nos dejó solos, sin prórroga, sin una plataforma eficiente y con horas y horas de trabajo extra porque simplemente el aplicativo siempre presentó problemas y al último un madruguete con información adicional que cumplir. Pues bien, esto nos ha servido de experiencia para que ahora en el proceso de la preparación, elaboración y presentación de esta obligación anual de las personas físicas tengamos más cuidado. Y en primer lugar, confiemos esta actividad a un profesional calificado. Sabemos que eso cuesta un honorario, pero créame, ¿qué le ahorrará dolores de cabeza? En segundo lugar, no solo debemos conocer de las disposiciones fiscales, sino de tecnología y saber que las plataformas de Google Chrome, Mozilla, Firefox y Safari son las que el aplicativo aceptará en uso. En tercer lugar, tengamos presente que el aplicativo tendrá precargada toda la información de ingresos reportada con la información de los CFD o certificados fiscales digitales de ingresos, egresos, retenciones, información proporcionada por terceros y la obtenida a través de la presentación de pagos provisionales, según corresponda. Por lo que en caso de que necesite corregir la información prellenada de pagos provisionales, es necesario presentar una declaración complementaria por el periodo a modificar para que el aplicativo realice el prellenado de dicha información y lo actualice. Como esta información, habrá otra que seguiremos comentando en lo subsecuente, por lo que le invito a estar atento a esta emisión. Por hoy, su amigo Sergio Sánchez se despide, deseando a usted un exitoso día.